¿Así de plano me aborreces? Así de plano. Entonces aquí le cortamos. ¿Le cortamos? Bueno, devuélveme mis cosas. ¿Cuáles cosas? Mis suspiros, las noches en vela que me he pasado pensando en ti, los besos que te he dado. Ay, ¿qué me has dado? Bueno, con el pensamiento. Pues ni con el pensamiento quiero que te me acerques. Entonces no sé qué estoy haciendo aquí. Mejor me voy. Como tú quieras. ¡Ah, me corres! Está bueno. Ya me voy. ¡Adiós! ¡Adiós!